La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, considerada el mayor encuentro cultural literario del idioma español, contará con la participación de India para su 33ª edición. Los mexicanos seremos anfitriones de esta vibrante cultura, pues India será el país invitado de honor de la 33ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para la FIL es motivo de orgullo y celebración que India haya aceptado ser nuestro invitado de honor del próximo año. La FIL es un evento anual que recibe alrededor de 800 escritores de todo el mundo, a 20.000 profesionales del libro, provenientes de 47 países, así como a más de 814.000 visitantes. Será, estamos seguros, una ocasión idónea para el encuentro cultural y para que nuestras industrias editoriales tiendan puentes y se enriquezcan. La literatura india es rica y diversa, y su industria literaria, hay que recordarlo, es una de las más importantes del mundo, con una producción anual de 120.000 títulos en 24 lenguas y una exportación a 120 países. Esta edición es una oportunidad importante para fortalecer las relaciones culturales entre India y México y abrir la posibilidad al acceso de la industria literaria de aquel país. De nuestra parte es un homenaje a la fuerza y el poder cultural y literario de la India. Ningún otro país había sido invitado de honor consecutivamente, primero en el Cervantino y luego en Phil. Estoy verdaderamente agradecido a las autoridades mexicanas por extender esa invitación a nosotros. Con información de Claudia Pacheco y Karolin González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.